Vamos a escuchar un audio que se viralizó durante la tarde de hoy, durante el día de hoy, de presuntas intervenciones estéticas, porque esto es una cuestión estética, después podemos debatir qué piensa uno al respecto, están las cosmovisiones y la creencia personal, pero esto es una cuestión estética, de un trabajador del PAMI, se viralizó en un audio del trabajador del PAMI donde dice que un jubilado va a pedir una prótesis mamaria, y él le dice, no, ¿qué necesita? ¿una prótesis para una pierna? No, no, una prótesis mamaria, pero ¿cómo mamaria? Sí, era un hombre que se autopercibe mujer, teóricamente, y pide una prótesis mamaria. Bueno, vamos a escuchar este audio que generó onda polémica y sigue generando onda polémica, hasta ahora cuatro trabajadores del PAMI me lo confirmaron y dos me lo negaron, pero bueno, vamos a seguir averiguando, mientras tanto escuchamos el audio. Hola muchachos, hola banda, buenas tardes, no quería dejar de pasarles este dato, esta curiosidad que me acaba de suceder en PAMI, bueno, no sé si saben, la mayoría sabe, pero bueno, algunos no lo sabrán, yo trabajo en PAMI, hoy se me siente un tipo, como de costumbre, para que lo atienda, se me siente un tipo, un jubilado de 60 y pico años, y me da un papelito y vengo a buscar una prótesis, ah, bueno, yo vi una prótesis, era una prótesis, qué sé yo, de cadera, de qué sé yo qué, de femo, no sé qué mierda, de no sé. La cuestión es que miro el papel, prótesis mamaria, pedía el tipo. Le digo, no, disculpame, no sé, para qué, se han equivocado, le digo, no, 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 puse una prótesis mamaria, sí, sí, pide una prótesis mamaria, y medio como que avergonzado el tipo, no quería levantar la voz, le digo, mirá, nosotros, para mí no da prótesis mamaria. No, si a mí me dice, no, no, mirá, flaco, disculpame, no, da prótesis mamaria, pero prótesis mamaria no da para mí. Le digo, ¿para qué? No, porque es para los que nos autopercibimos diferente. Sí, bueno, pero le digo, ¿qué culpa tiene para mí o el resto de los jubilados que vos te autopercibas diferente? Y yo, no, 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 medio como que empezó a no quererse ir, entonces no me quedó más que consultar con mi jefa, la jefa de la agencia, le pregunto, no, me dice, Juan, ¿cómo va a prótesis mamaria? No, no, bueno, el tipo insistía, insistía, bueno, llamamos a Buenos Aires, se le da a los jubilados que lo requieran y que no se sientan conformes con su sexo y que se sientan no identificados con su anatomía, le da prótesis mamaria, o sea que si le da prótesis mamaria, me ocurre que le dará también prótesis para la nalga, para el orto, y le harán la operación para cambiarlo de sexo, y se hace cargo para mí. Así que el tipo pidió a través mío, a través de un trámite que le tuve que hacer yo, las prótesis mamarias, porque no se siente conforme con su sexo. O sea que el resto de los viejos no le dan medicamento, no le dan la silla de ruedas, no le dan nada, pero el que se siente trolo, le dan un culo o una teta, o le cambian el sexo. Lo que no sé es la calidad de las tetas que dará PAMI, se me ocurre que si los agarra el calor, se les derretirán o le explotan, o si le agarra el frío se les solidifican, no lo sé. La cuestión es que PAMI le da tetas a los jubilados o parientes de los jubilados que no se sientan conforme con su sexo. Así que bueno, si alguno está a punto de jubilarse, sepan que pueden cambiar de sexo, muchachos. Y por otro lado, la verdad que quedé como un desinformado, porque ni por las tapas me imaginaba que esto podía ser realidad. Bueno, ahí escuchamos. A ver, acá la sexualidad no importa, cada uno puede tener la sexualidad que quiera, acostarse con quien quiera, forma parte de la vida privada. La discusión es en momentos donde la obra social más grande de Latinoamérica, porque el PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica, que pagamos todos, tiene como prioridad este tipo, si es que esto sucede, este tipo de intervenciones y no otras, no financiar otras acciones, como por ejemplo medicamentos oncológicos, silla de ruedas, mejor funcionamiento. El PAMI por momento funciona como si fuera un club de barrio, y lo digo con todo respeto a los clubes de barrio, pero funciona como un club de barrio, y no debería funcionar como un club de barrio con los recursos que tiene. No sé cuánto está ahora el salario de un directivo del PAMI, pero en su momento se hablaba de que, Luciano de Césares, por ejemplo, Césarice, en su momento se hablaba de que cobraba un millón por mes, ahora no sé cuánto estará actualizado. No sé cuánto cobrarán los actuales directivos, pero bueno, no sé, no sé. A ver, no quiero decir nada. Hablé con algunos, me lo confirmaron, hablé con otros no. Me parece que hay prioridades y prioridades. Primero está en juego la vida de la persona, y después otros gustos, otras preferencias, etc. ¿No?